Y también estamos a llevar a uno de los rincones más hermosos de la naturaleza gallega, las traguas Doeumena-Coruña, que merecen una escapada otoñal para conocer sus lagos, valles y bosques atlánticos. 9.000 hectáreas de pura ensañación. No es este un paraje de lobos, estamos, pero sí uno de los lugares más impresionantes de la naturaleza gallega. Les hablamos de las fragas Doeumena-Coruña. Sí, son 9.000 hectáreas de lagos, de valles y de bosques, donde el incipiente otoño, se puede imaginar, ha llegado ya con todo su esplendor e invita a paseos y a caminatas mientras el tiempo lo permita, aunque aquí las gotas de lluvia sobre los helechos y los riquenes forman parte de la belleza de este paraje. Chubasquero y botas para cruzar el puente a la nueva estación que tanto se ha hecho esperar. Después del veroño, el otoño, al fin, saca sus colores. Una época bonita para todo, para ver el cambio de estación, el cambio de color de las hojas, el cambio de color de toda la vegetación. Es una época distinta, pero también muy bonita. Y son estas fragas Doeumena uno de esos lugares privilegiados para asistir al espectáculo de lluvia y hojas caídas. Venimos aquí a escapar un poco del ruido de todos los días, a estar tranquilos, a ver árboles, el niño quiere coger castañas. Robles, castaños y abedules comienzan a poner las notas doradas sobre el verde perenne de laureles y acebos. Es precioso, es muy bonito. Y a los pies del monasterio de Caveiro, lejos de las aglomeraciones turísticas del verano, parece posible olvidarse del mundanal ruido. Del ruido del ajetreo, de eso, ahora veníamos comentando, va subiendo y lo único que hay es el río al fondo, los pájaros, un silencio total. Una maravilla, ¿no? Te desconecta y te vuelves a la ciudad otra vez cuando las pilas cargamos. Porque es precisamente la misma lluvia que espanta a muchos turistas la que hace brillar este parque natural y sus joyas botánicas, líquenes, musgos y helechos únicos en Europa. Los colores son más bonitos y está todo mojado y tal, que es lo que hacen un encanto. Pero son otras ahora, las especies más buscadas. Estamos buscando setas. Difícil encontrarlas todavía tras el verano más seco de los últimos 35 años, del que ríos y manantiales aún no están del todo recuperados. Los meteorólogos pronostican que será un otoño seco y cálido, pero con esta estación no hay certezas. Forma parte de su encanto. Forma parte de su encanto. Forma parte de su encanto. Gracias.